Una vez más tenemos la oportunidad de asistir a la oficina evolutiva de Pancorvo y poder reflexionar con gente e invitados sobre la tecnología y cómo aportan nuestras vidas. El motivo de nuestra charla hoy era traer ese mensaje de cómo la tecnología ha cambiado estos años, nuestra manera de trabajar especialmente para los usuarios, desde él el poder aportar en el campo de la educación, por ejemplo, con la virtualización de escritorios y de aplicaciones y muy de la mano, ya diría, no solo con el grupo Pancorvo, sino con Virtualit, que es este nuevo spin-off, como dices tú, que nos ha permitido incluso ir más allá, mucho más cerca de los usuarios y ha sido también la parte de lo que hemos contado hoy. Sí, efectivamente, Genaro. Hoy en oficina evolutiva en nuestra charla nos proponíamos un título sugerente, le titulábamos El futuro fue ayer, virtualización de escritorios y aplicaciones para el sector educativo. Entonces, bueno, pues como bien cuenta Genaro, la primera parte de la charla hemos reflexionado sobre esos avances de la tecnología y luego también nos ha servido para presentar un poco oficialmente a Virtualit. Virtualit es una nueva marca que pertenece a Grupo Pancorvo, es una especie de spin-off, ¿vale?, de una de las marcas que es Sistemas y básicamente lo que nos dedicamos es a virtualizar esos escritorios y esas aplicaciones para todo el territorio nacional, ¿no? Contamos con Dell Technologies y sobre todo con su solución Fleshy Labs, que es la parte técnica que va por debajo, y desde Grupo Pancorvo pues le aplicamos toda esa capa de servicio y de conocimiento y de ir entrando poco a poco en todas las comunidades autónomas. ¿Puedo acceder desde cualquier sitio? Desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Gracias.